Hola, bienvenidos al café de la mañana, como siempre todos los miércoles con mucha información y sobre todo moda. En este mes de septiembre, en el mes del día del amor a la amistad, pues bueno, vuelvo y saludo a mi amiga Paola Trujillo, que está de feliz cumpleaños, acaba de cumplir mi madre también, es un mes muy especial, es el mes de los amores. Bueno, quiero hablarles de moda en esta oportunidad y tengo una invitada muy especial, es una reconocida mujer santandereana, emprendedora y que hoy nos trae una marca muy importante. Inicialmente, quiero contarles que no estaba dentro del mercado a nivel nacional, estaba a nivel internacional, pero hoy vamos a tener una muestra muy especial con modelos en esta sección. Quiero contarles que está con nosotros, ella es Yané Peña, bienvenida Yané, muy buenos días. Buenos días Ricardo, muchas gracias por la invitación, es un honor estar en este programa dedicado a la moda. Sí, y moda es lo que vamos a ver más adelante. Se nos viene una feria muy importante y unas fiestas que son hechas en Bucaramanga, en nuestras fiestas de la ciudad bonita y tenemos la marca tuya. Bien, este es un momento muy especial para todos los diseñadores, porque es la oportunidad de dar a conocer los diseños, lo que estamos trabajando, lo que se está haciendo en Bucaramanga. Es una forma de mostrarle a Colombia y al mundo que en esta tierra se hacen cosas con talento, con estilo, con diseño, con muchísimo amor, con gran trabajo manual. Bueno, ya tenemos en escena cada una de las primeras modelos, ella es Carolina. Cuéntanos en esta inspiración, ¿qué hiciste, qué diseñaste, qué trae para esta oportunidad? Bien, Carolina está presentando, es un buzo que trae protección solar, es un buzo que para usar en las piscinas, en la playa. Carolina, lo bajamos al lente para que lo explique, sigue. Está inspirado, la colección se llama Aves de Verano, está inspirado en nuestra gran riqueza de fauna y flora que tenemos en nuestro hermosísimo país. Ella está presentando un buzo acompañado de una tanga de talle alto que le va a proporcionar a la mujer una comodidad, pero con estilo. Está presentando un panty que tiene un control de abdomen y asimismo fashion, no tiene que ser diferente, sino que puede ser fashion con un control de abdomen y un buzo que está diseñado a 360 grados para disfrutarlo en la playa o en la piscina. Muy cómodo. Bueno, continuamos con la siguiente modelo. Ella es Stephanie. Stephanie está presentando un top con golas, en este momento las golas tienen la revolución, encantan, lucen, hacen movimiento, entonces cuando ella camina está cómoda, pero tiene moda, es fashion, el color blanco que en este momento está muy de moda, muy de punto, para dar en contraste con la piel, con su bronceado de piel. Igualmente está presentando un panty talle alto con un bajón que le hace control de abdomen. Está inspirado nuevamente en lo que es nuestra fauna, nuestras flores, nuestra hermosísima vegetación. Y los colores, ¿no? Los colores fuertes. Los colores fuertes. Que son muy alegres. Que vienen para playa, para emoción, para fiesta. Y que estamos mirando que más adelante hay un complemento, ¿no? O sea, no solamente tienen esta prenda como para sentirse incómoda, sino si quieren ya tomar más sol, pues eliminan algunas de las prendas que tienen encima y se van un poco más ligeras. Esta prenda trae también un accesorio que son tiras removibles en caso que quieran nadar o utilizarlas en un tobogán para tener mayor seguridad, las pueden utilizar. Si lo contrario, pueden utilizarla de esta forma, que es una forma cómoda para estar en piscina. Y son prendas con alta tecnología, ¿no? Sí, las prendas están, estamos avalados, la marca está avalada a nivel internacional por Lycra. Todos nuestros textiles tienen protección solar. Nuestras tintas son libres de plomo, lo cual le van a permitir a las personas que la utilicen estar un poco más protegidos. Cuidan la salud. Están muy pendientes de la salud porque es que en eso estamos. Ese es el boom de la vida, ¿no? Sí, Ricardo. No solamente lucir moda, sino probar. Bueno, tenemos, Janet, tenemos acá un modelo con una bermuda. Cuéntanos. Los hombres no pueden estar lejos de la moda. En este momento tenemos al modelo que está mostrando una bermuda larga porque tenemos los diferentes gustos. Los hombres lo pueden elegir corta, mediana o larga. La textura de esta prenda es una textura con acabado piel de durazno. O sea, es una suavidad. Muy suave, muy sutil. Muy sutil, muy cómoda. Tiene, interiormente tiene su interior, sus bolsillos. Correcto. Tiene algo muy importante que es el secado rápido, que él prácticamente sale a la piscina y en pocos minutos puede estar totalmente seco. Bueno, nadie lo creía, pero realmente en la moda son las prendas inteligentes. Inteligentes porque en verdad han tenido mucho proceso y en esta oportunidad pues lo estamos viendo. Bueno, continuamos con más prendas de vestir, en este caso de caballeros. Ahora tenemos a Juan Camilo. En este caso, ¿qué nos presenta Juan Camilo? Juan Camilo está presentando una bermuda, pero talla media, un poco más corta que la anterior y estamos jugando con un diseño de figuras geométricas porque no los hombres, hay unos hombres muy clásicos y debemos atender ese mercado de hombre que es muy clásico. Entonces estamos jugando con unas figuras geométricas, pero combinado con colores vivos. Sí, totalmente. Que le dan vida para estar en la playa. Bueno, en el mercado del hombre, Jané, antes teníamos ya reconocimiento que las mujeres tenían cuatro colecciones en el año y los hombres quizás dos. Hoy se están colocando la parte masculina en el tema de moda ya a nivel de presentación de colección cada semestre. Así es, Ricardo. ¿Cómo va eso? El hombre hoy en día está muy a la vanguardia, muy a la moda, no está utilizando una sola prenda, en sus viajes llevan dos, tres, cuatro prendas. La facilidad de estas prendas es la comodidad para portarlas. Correcto. Ellos están luciendo, en este momento el modelo tiene... Él es Sebastián. Sebastián. ¿Quién nos trae Sebastián en esa bermuda? Tiene la bermuda más corta. Más corta. Y tiene un motivo totalmente caribeño. Sí. Colores neón, tiene frutas, tiene música, muy caribeño, muy para estar en una playa, en una piscina, disfrutando sus vacaciones. Bueno, en los hombres hay para variado, ¿no? Para todos los gustos, ¿no? Hay personas que no se sienten muy bien porque probablemente tienen la tela más delgada, más gruesa y dependiendo de la bermuda pues va con la estructura del cuerpo. Esa escogencia, digamos, de la prenda está de acorde a cómo la persona se sienta por sus piernas. Entonces puede elegir la corta, mediana o larga. Bueno, tenemos a Santiago. En esta oportunidad Santiago también se va en la parte de la fauna, la parte caribeña. Cuéntanos. Sí. Santiago está utilizando una bermuda que es uno de los símbolos que estamos sacando en la colección hecha en Bucaramanga, que es los flamingos. Flamingos. Nos hemos inspirado en esta hermosísima ave. Que se encuentran en la Guajira de Colombia también, ¿no? Así es. Sí, también los tenemos aquí en nuestra fauna colombiana. Este flamingo es una elegancia, sus cuellos altos, sus colores vivos, sus plumas, esa suavidad de sus plumas que la vemos reflejada en la textura de las prendas que estamos mostrando. Bueno, continuamos con las prendas de vestir, en este caso de damas. Ella es Carolina. ¿Ya quién nos trae Carolina? Ya hizo un cambio Carolina y en esta oportunidad este es un poco más especial, más exigente, más atrevido. Carolina está presentando un bikini tipo triángulo especial para las chicas que van a la playa a broncearse, a tomar el sol. Entonces, tiene su bikini y mantiene una tanga brasilera para que no nos quede esa marca en la tanga. Entonces, estamos presentando una tanga brasilera y un bikini también inspirado en la misma colección, pero cambiamos de tonos. Ok. Sí, está el mismo concepto de los flamingos, pero hemos cambiado a unos tonos más claros. Ok, correcto. Continuamos con Stephanie. Stephanie nos presenta un top, un top que a todas las mujeres les encanta, queda muy bien, especial para el bronceo. Tiene una tanga que tiene un adorno en su cadera, esa tanga tiene un recogido en la cadera al cual le va a permitir un adorno, pero una comodidad. El top, nuestras copas son unas copas pre-hormadas que permiten el realce del busto y se van a sentir muy cómodas porque van a estar a toda hora sintiendo su vestido año fijo. Adicionalmente, ellas también traen sus tiras que son removibles para ser utilizadas en caso que quieran ya nadar. Bueno, encontramos ahora en la línea, donde invitamos a Andrés, bueno, estamos viendo que hay moda, hay propuesta masculina. Bueno, esta licra, ¿cómo va? También es con el estilo de los flamingos, pero no lo había visto, muy interesante. Bien, los hombres para natación utilizan el famoso boxer largo, pero ajustado al cuerpo. Antiguamente solo se manejaban colores planos, o negro o azul. Sí, correcto. Pero hemos dado que los hombres están buscando moda, quieren lucir, así sea para natación, para una competencia, colores vivos, que se quieren sentir cómodos, que se quieren sentir alegres. Estamos con la colección de los flamingos en tonos fuertes. Vemos que queda una prenda totalmente ajustada al cuerpo, pero con una suavidad que le permite estar cómodamente. Una textura súper suave. Bueno, invitamos a Juan Camilo. Juan Camilo se viene con colores neones y pues muy interesante esta propuesta que nos haces en este boxer licra. Cuéntanos. Este boxer estamos inspirados en los crisoles. Los crisoles que nos van a dar luz, tiene colores vivos, colores neón. Estamos jugando igualmente con las figuras geométricas que nos permiten tener, digamos, ajustable a todo el cuerpo de los hombres. No necesariamente pueden ser rayas o cuadros. Acá estamos jugando un poco con la figura de los crisoles y estamos dándole un impulse al color con los acabados neón. Bueno, estas prendas se pueden convertir en tres prendas, ¿no? Porque van desde camiseta, va la bermuda, va después el boxer largo, pero también pueden venir bañadores. Invitamos a Sebastián que nos traen esta oportunidad a un bañador. Cuéntanos. Sebastián está mostrando un bañador. Es el bañador clásico, el que nunca pasa de moda. Siempre debe estar en la juar de todos los caballeros. Es el bañador cómodo, el bañador corto, que siempre pueden usar en todo momento, pasear por la piscina, lucirlo. Estamos presentando la proyección de este bañador que está inspirado en hojas, flores de nuestra hermosísima fauna y flora colombiana. Bueno, invitamos ahora a Santiago nuevamente que nos trae también otro boxer, ya una licra bañador. Sí, es una licra bañador en figuras geométricas, también en tonos vivos, para estar cómodos. Ellos pueden ir a su piscina, a su playa, a nadar. Están presentando todas las licras, tienen la protección solar. Entonces, están cómodos y están protegidos. Perfecto. Bueno, vamos a invitar nuevamente a las dos niñas para que ingresen ya a verlas nuevamente, Carolina. Bueno, estas propuestas las vamos a ver y la colección mucho más completa en Hecho Bucaramanga, en nuestra feria. ¿Qué días vas a estar? Los invitamos a ver nuestra pasarela el viernes a las cinco y media de la tarde. Igualmente, vamos a estar con una de nuestras marcas aliadas, que se llama Deep Skin, en la exposición de prendas que vamos a tener, local 88. Para que nos acompañen, lo disfruten, lo miren, prueben, toquen el textil, disfruten la calidad y vean toda la presentación que tenemos en los diferentes modelos. Vamos a ver toda la propuesta que traiste en esta oportunidad en el caso de los caballeros, uno a uno. Bueno, algo que me comentabas tú detrás de Bambalina es que estas fibras o estas texturas en el momento de mojarse, se ayeren más al cuerpo. Sí, Colombia ha evolucionado mucho la tecnología en los bañadores, ha ido, digamos que a la vanguardia en el mundo. Esta, si se dan cuenta, la prenda queda muy al cuerpo. Colombia tiene unas fábricas, unos proveedores espectaculares que nos suministran estos textiles, todos con nuestra protección solar, las tintas libres de plomo, el secado rápido, tiene lo que se llama la protección del color. Vamos a invitar a Andrés a las niñas también para que regresen y Andrés, Juan Camilo nuevamente en fila india. Por ahí, sigamos, por favor. En carrusel, ya Carolina. Vamos a hacer unas fotos con Jeffrey. Y nos organizamos ahí todos en equipo para ver toda la colección y la propuesta, no solamente femenina, sino masculina. Nos quedamos en escena ahí para la sesión fotográfica de toda esta colección que hoy en esta propuesta. Bueno, esta colección, las niñas se ubican en el centro, los caballeros, se ubicamos, las niñas en el centro. Listo. Y ahora sí, ahí. Se las dejo a Jeffrey para que haga una muy buena sesión de fotos. Y recordemos que esta gran producción la va a coordinar toda Modelar en esta producción, con todos los modelos, con los mejores modelos de la ciudad de Bucaramanga en esta gran y exigente producción. Sí. Cada día hemos visto que, de hecho, en Bucaramanga se va mejorando. Este año la producción viene espectacular, una pasarela hermosísima. Esperamos que nos acompañen, que la disfruten. Mire cómo Modelar ha presentado unos modelos muy a la vanguardia, muy acorde con los textiles que estamos presentando todos los diseñadores. Bueno, los esperamos en el Centro Cultural del Oriente el día viernes. 5 y 30 de la tarde. 5 y 30. Redes sociales donde te pueden encontrar y conocer más de esta espectacular colección que vas a presentar. Nos pueden encontrar en Facebook, Katari Swing World. Nos pueden encontrar en nuestra página, www.katari.com.co. Bueno, muchísimas gracias, Yané. Esperamos que te vayas súper bien y nos sigas contando y traiendo más colección para todos los televidentes. No me puedo ir sin darte un obsequio. Un obsequio de la marca para que la disfrutes, conozca nuestros textiles. Bajaré kilitos para poderla lucir como se ven los modelos. Muchísimas gracias, Yané. Con todo gusto, Ricardo. Muy agradecida. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Bueno, a todos los televidentes, bueno, para una próxima ocasión, siempre con más tendencia, con más moda, todos los miércoles. Así que nos vamos a unos cortos comerciales y regresamos con más café de la mañana.